Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Paragons Estamos con Skizzer Burn y Shishimura Vamos a pasarla genial Bueno, I'm ready I'm ready y voy a... a ver, difícilmente daño Tengo una pasiva Disparo lejano Bueno, con esta Elijan, izquierda, derecha, centro Yo todavía estoy eligiendo... al delante Ya no puedo elegir más, ¿no? Shishimura, ¿dónde vas? No sé, voy a estar esperando aquí a ver hasta dónde va Dena Allá voy Vamos ¿Qué os parece? Sí, muy bien, muy perfecto ¡Clape! Jajaja Vamos a... Ahora el escudo Voy a poner esto por la... Ahora bien me he disparado Una explosión Hay uno esperando ahí Hay uno esperando ahí Nuestro minion Está bien No vale También no los veía ¡Hala! Puede tocar la pelota, Dena No se va a lastimar ¿Qué hace la pelota? Cuidado, queda un minion Y se va ¡Uy, mira! Y hubiera flecha Y hubiera flecha Sí, mola Como si estuviese chispeando Juh En el segundo Ahí están Me voy a meter más nada para darle a la zona ¿Va a morir? ¿Quien va a morir? Yo Uh no, pero aquí había uno Yo no lo había visto Bueno, bueno, bueno Bueno, ya voy Ahí ¡Oh! ¡Oh! ¡Piega! 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 Voy a cargar un poquito de manado, eh No degastarlo si no lo están atacando ¡Uff! Pues estoy un centinelo a algo de eso Ajá Me dan, me dan, me dan, me dan Mira, está listo, ¡mátenlo! ¡Eh! ¡Bien! ¡Como! ¡Eh! Yo pensé que me iban a matar Yo pensé que me iban a la frastra Y sin embargo, mira Me ha sorprendido la arquera Con razón la otra chica lo quería O el chico O viceversa Vamos a ver si no es una máquina Puede ser, todo puede ser Todo puede ser Todo puede ser Todo puede ser Vamos a poner este Cuidado No te vayas Solo te queremos pegar Ven Cobarde Solo queríamos matarlo No sé por qué se va Solo queríamos matarlo No sé por qué se va Pega duro, ¿eh? Sí, pega una buena joya en el duro Pega duro, me ha dado la paz del fistro Sí, sí, sí Lo me he dado Verde una mierda Mierda huyo Subo a nivel A ver cómo se hace Sí ¿Qué? Este chico sabe, ¿eh? Este chico sabe, ¿eh? Vale Es que te matas, ¿no? Sí No te puedes dejar sola en un solo momento Es verdad Es que es un personaje lento este Mentejas Tenías que retroceder, te podías quedarte Si para curarte no puedes hacer nada Ah, ¿no? 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 Oh 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 ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis ahí? Bueno, intentando Matar al No, no. Sí No, no, no. Sí No, no. Sí No, no. Sí Ah, no tengo un maná. Yo ando lirando y no puedo... Venga, me va a salvar, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ha sido fuerte, ah, el golpe. Pero no ve que se muera mientras me estoy. Ahí deja sola. Sí. No, no, ven. ¿Dónde está? Aquí, es que se te brinca. Me confundí. No tengo maná, ¿verdad? Cuidado que no tengo maná. ¿Qué haces aquí? Cuidado, muero, muero. Que le matamos entre los dos. No, muero, muero, no. Te matan entre los dos. Escapa. Escapa si puedes. Por tu vida. Me van a cazar ahí, huye, huye, huye. ¿Cómo voy a huir con este mostrenco? Me doy la vuelta y me mata. Escapa. Igual. Escapa. 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 Tiene una mini sobrinito que se espere. Ok, voy, estamos aquí. Vamos. Me mola tu robot. Aquí hay Shishimura. ¿Tú puedes solo? Este chico sabe. Es super potente. Uy, te están bajando. Cuidado. Entreténla, entreténla Ahora le vamos a dar atrás atrás Ahora va a saber lo que es bueno Ahí está Aquí hubiera el playtime Oh, me voy a dar por mí Uy, yo Primero otro lado es el Dante Cuidado Me han destruido la pantalla de mi cuerpo También Bueno, tengo Un punto para las cartas Tengo Meno Mena A ver... Pero hay personajes como nuevas No hay cosas ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vamos por el centro, por lo que veo. Pero hay duda nuestra. Ahí están nuestros minions, vamos. Adelante minions. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. No sale esta. Ha bajado un ángel del cielo. A ver, esta es una máquina malerisa. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. No, tú vas, dime. Estás regenerándote de vida, ¿no? Mira, te está dando vida. No, pero estoy bien. No, ahora no me he fijado. Cuando me lo has dicho, me han quitado vida. Ah, vale. Quizá tengo que bajar un poco la... algún parámetro de la tarjeta de vídeo porque me da como lag cuando hay muchas explosiones. No, no, no. No tengas miedo. Es que es el tío, pues ahora. Ahí viene, ahí viene. Mata con la tarjeta. Es que son tres. ¿Cuánto te falta Sishimura para saber si te esperamos? Ah, vaya una crema, falta Voy a dejar aquí Un cosito de esto Uy, ha habido una explosión, ¿eh? Oh, se lo van a matar a los demás Vamos a ver cómo llegan las envuelves Bueno, gracias Vale Estamos abriendo un camino por aquí No sé por qué los otros no nos vienen a ayudar Y terminamos de abrir por aquí Ahí viene uno Muere, está listo, matenlo Venga ¿Quién lo mató? Yo, lo maté yo Sí, lo maté Ha estado planeado El otro, el otro, el otro No tengo nada de vida ¿Se fue? ¿O murió? No, me está pegando ¿Dónde está? Uh, me ha matado Uh, me ha matado No, persigua No, persigua Uh, 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 uh A ver Sí, puedo comprar cartas Sí, puedo comprar cartas, bien ¡Torre! Le estoy a preguntar si te estabas muriendo, tío ¿Qué iba a pasar contigo? Vamos, angelito Cabrito de la guarda No, no, no No, no No, no No, no Pero ese está todavía muy parejo, ¿verdad? Y muy verde todavía el partido No sé, ya perdimos ya casi todas las torres en medio Sí, pero está muy verde el partido ¿Dónde vas? ¿Tú puedes con ese solo? No, no No, no Uh, lo tapas Vamos uniendo con Dela Y yo también Mira, mira, que mova la valiente allá delante He 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 Vale, voy a poner esto Bueno, esta creo que la podemos volar ¿Vale? Mira, vamos Tenemos que hacerlo más tarde No sé Ya viene el pesado ¿Dónde está el pesado? Ahí A izquierda Uh El otro, el otro Es la que me dan Muere, morí, morí, morí Uy, cuidado, chiste, cuidado Por detrás, el otro Madre mía Cada gente de ustedes te transportan, ¿no? Pues claro, yo no iba a dejar que me matara Este chico es inteligente, ¿verdad? Yo estaba ahorrándome la ulti Pero bueno, miro oportunidad de salir con vida O sea, tu ultima te transporta Sí Qué bueno, ¿eh? ¿Y distancia? Muchas Voy para allá Venga, vamos por el centro Venga ¿Están ellos ahí? A ver El enemigo ha matado triple ¿Lo he escuchado bien? Sí Están hasta muertes Madre de Dios Madre de Dios Vamos Vamos Vienen más minions Vienen más minions Vienen lejos los minions Super lejos Tengo mana ¿Una manera más rápida de cargar mana? ¿Una manera más rápida de cargar mana? Voy, voy para allá ¡No! Están salidos Madre de Dios, pero en tu última se da, ¿no? ¡Oh! ¿A mí te lo hicieron a ti? Sí ¿Susimura? Bueno, veo que está con nosotros en el purgatorio ¡Bien! ¿Puedo mejorar esto? Sí Vale ¡Uf! Nos están esperando los compis Por la derecha, por la izquierda están entrando ¿Nos vamos por la izquierda o por la derecha? En la derecha hay dos De los nueve Vamos por la izquierda Por la izquierda, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Uy! Destruyeron la torre Tengo un poquito de miedo, ¿eh? ¡Ah! ¡P 익a! ¡Los piedos! ¡ MORE! ¡Ah! ¡Y con él! ¿Qué miedo de nivel? No está, domino, pegan, cuidado ¿Dónde parece este? Corre, corre, corre Corre, escapa Bueno, escapa De alguna manera épica Bueno, le he puesto a mi sobre que se espere un poquito Más, un poquito más Voy para allá, señores Estoy para allá ¿Dónde estáis? En la izquierda todos, ¿no? Sí No hay que moverse por todos lados Sí, vamos por el centro Vamos a seguir a Skisburn Me gusta las flechas cuando disparo flechas ahí Lluvia de flechas En vez de lluvia de estrella, pues lluvia de flechas ¡Hala! Ha habido un lagazo ahí todo raro A mí me da mucho lag, yo creo que tengo que acomodar mi tarjeta de vídeo cuando hay unas explosiones fuertes Incluso con unas cosas a nivel muy alto Tiene que venir, 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 que venir... Yo vuelo Vale, voy a intentar volar, pero no, no puedo Llévame contigo Uh, no mata, no mata, matenlo, matenlo, que está débil ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, se escapa Está allí Está muerto No sé, pero viene el otro Uh, regreso a la base No tengo nada de nada, nada de nada Todo lo que puedo tener no lo tengo Cuidado, papay Uh, y aparte me puedo comprar esta carta, qué bueno Estoy cargándome Listo, voy Voy, 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 voy 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 Uy, me dan ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me destruyeron Oh, es una torre Sí Bueno A ver, Shishimura está ahí volando ¿Está los veis dos? Shishimura y Extra Pin Tío, están andando de la torre pero con... con mucho odio como si quisieran ganarnos Va a ser eso No Estoy muerto, lo tienes bajita Uy ¿La mataste? No, fue la torre Uy, es que estaba viéndolo y se quitó la... el vídeo porque estaba yo apareciendo pues la veía que estaba muy bajo No 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 Nos están destruyendo muchas torres aliadas, yo no sé si nos quedan algunas. No, no de los lados, pero... Pero Gagan le va a matar en un momento. ¿Qué no paraba de decir? Están destruyendo todos los aliados, todos los aliados. Aquí están, mira los desgraciados. Están muy castiguales. ¡Hola! ¿Cuántos de minions? Si pueden mejorar. ¡Uff! ¡Dios mío! Me han cargado un poquito de esto, de esto. Me han cargado un poquito. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, jugamos mejor. Por lo menos yo soy un poquito más fuerte. Ayudo más. Bueno, vamos hacia la torre. Señores, esto se acabó. ¡Viene uno! ¡Mira! 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 ¡A tu izquierda! ¿A tu izquierda? Sí, me la he tragado toda. ¡Oh! Me han parado con patatas. Sí, qué. ¡Hala! Han venido los dos a la vez. No, no, y atrás hay otro. ¡Uff! Si no te importa, me muero. Vale. ¡Uff! Nos han hecho el envolvente. Sí. Ah, es que esperan directamente a la base. No, estábamos a... Sí, fuimos a la base. Pero, ellos han querido... ...darnos un descanso. Hemos tomado un break. Un break, un break. Un break. Pues mi suable dice que los nueve puede él. Ya, y me respondió un AI que no puede hoy tampoco. No sé qué nivel tendrá un AI. Porque él tiene que jugar mucho esto. ¿Esto qué hace? Aumenta el daño infligido a los enemigos. Y esto aumenta el daño infligido a los enemigos. Y la probabilidad de impacto crítico. Ahí. Ay, papá. ¿Dónde están? Sí, les voy a dar su crítico. Aquí vienen. Miren todos a la base principal. Al núcleo. Aquí viene a la base. Aún no tienes nada más. Voy a intentar... ...le extraer a la casa. Voy a intentar... No sé si irnos nosotros hacia el núcleo, ¿qué dicen? ¿El núcleo de ellos? Somos todos aquí Porque es que... Yo me puedo ir allá, si veo que tú eres seguro ¿Tú te puedes teletransportar hacia allá? Sí Sí, pero ¿qué logramos con uno solo allí? Hemos hecho varios, ¿no? Digo, para hacer más daño Bueno, pero tampoco podemos jugar, hemos disparado mucho Me están atacando Mucho tiene que ir en un pequeño grupo, una pequeña impulsión Vamos, 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 vamos nosotros Espera, espera, que me cargo de maná, espera Me cargo de maná y si quieres vamos Ellos están entrando por la izquierda ¿Por la izquierda? Sí, me cargo de maná en la base y voy Sí, veo una por la izquierda, pero ya no está Ah, espera, que me puedo poner Sí, viene, sí, sí Voy Ya tengo maná a tope Vamos, vamos por la... ¿por dónde vamos? Por la izquierda, por el centro Bueno, vamos por la izquierda Vamos por la izquierda Uy, están jugando para esas cosas. Cuidado. Cuidado que este se emocionó. Cuidado que este se emocionó. Me vio ahí pensando que me podía matar y bueno, se me fue. Se lo escapan, ¿eh? Tampoco es que nos tienen ahí y nos matan. Bueno, a mí sí. A mí sí me mataron. ¿Pero por qué tanto odio? ¿Por qué siempre nos quieren matar? No entiendo el odio. Chicos, ¿sabes cuánto tiempo tenemos jugando esta partida? 37. 37. 37, 37? Sí. Ah, porque yo tengo una hora cuarenta de vez que todo lo anterior también. Ah. Cuidado. Cuidado, Sishimush. Quiso, cuidado. Cuidado. Uy. Veo la cosa difícil. Vale, he llegado yo. Esto se acabó. Cuando llego yo... Lanzo a las mil y una flechas. ¿Por qué no puedo? Ah, no tengo mana. No estamos. Estabacando. Uh. Estabacando todo. Escucho todo como monstrual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos han dado Por todas partes Este me ha ido por mi vida Es que ese de las flechas Lo tengo a tope Hace bastante daño Pero claro, cuando pueda ¿Qué skill rises? Y no matan ¿Qué nivel están? Bueno, tampoco están tan fuertes ¿Cómo lo puedes ver? Contabulación Estamos casi que idénticos Sí, tienen un 15 Tienen algunos 12 Estamos parecidos pero están más altos Taba claro Taba claro Que el truño ¡Hasta www.oxa.org! ¡Hasta esta por el micro Lo matamos, siiii Voy a cargarme un poquito que no tengo nada Esa cosa que se llama maná no la tengo, no tengo la otra cosa Ya no tengo cartas señores, he usado todas ¿Cómo que ya no tienes cartas? No me sale más, descartado, descartado cartas de equipo No quedan espacios libres en tu mano Después ponemos la otra mano, ¿no? Si Se acabó Ahora tenemos el lucro de 16, ya nada más Nunca se acabó lo que se daba, ¿eh? Bueno Pero ha estado, ha estado chulo, ¿no? No O sea, la anterior la ganamos, la anterior la ganamos más peleada incluso, porque estábamos perdiendo Perdón, cambio en este caso íbamos perdiendo casi siempre Jeje Bueno, me he divertido Bueno gente, eso ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado, dale like si te ha gustado, comentalo y compártelo Chao, gente Te he